Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. ¿Y cómo se llama tu suegro? Se llama Sergio. Sergio el bailador, y qué bromita pa' tu amigo, más bien tu suegros, Sergio. Bueno, te comunico a mi esposa para que te explique la broma, por favor. ¿Cómo se llama tu esposa, Alan? ¿Cuánto tiempo de casado con Violeta? 17 años, hoy cumplimos 17 años. Hoy cumplen 17 años. Hoy es nuestro aniversario. O sea que esta noche cena, Alan. Pancho, esta noche cena Pancho. ¿Y cómo crees que sea el festejo, la cenita? Gracias, te comunico a mi esposa. Bueno, este dime pela, pásame a tu esposa. Échame a Violeta. Violeta, buenas noches, Violeta. Hola, Violeta. Buenas noches, panda. Esta noche te toca, ¿no? Sí, doble, yo espero. ¿Y cuándo fue la última vez que te tocó? No, pues hace poco. ¿Cómo que un día, dos días, un mes, dos años? Pues es que eso es de diario, pandita, ¿no? Oye, Violeta. Sí. Digo, si me ocurre hacerte una pregunta, no sé si me la puedas contestar. Sí, sí. En 17 años, ¿cuántos te habrás aventado? Estamos todavía jovenzuelos, panita. No, tú dime, ¿cómo cuántos se han aventado en 17 años? Híjole, pues, no sé, ya son muchos, 365 días, ¿no? Por cada año. O sea, que se pelean todos los días, ¿o cómo? O sea, ¿cuántos problemas han tenido? ¿Cuántas crisis matrimoniales? ¿Cuántas? No, pues, hemos pasado por muchísimas cosas, si les contáramos, pero aquí seguimos, panda. Platícame la bromita, Violeta, ¿qué onda con tu papá? ¿Qué es tu papá? Mira, pues, mi papá, ahora sí que Alan ya tenía la idea de hacerle la broma a mi papá desde hace mucho tiempo. Pero no nos había tocado, no habíamos, este, corrido con la suerte de que entrara nuestra llamada con ustedes. Entonces, pues, ¿por qué mi papá? Pues, porque mi papá es una persona muy singular. Y entonces... ¿A qué te refieres con singular y por qué no plural, por ejemplo? ¿A qué te refieres que tu papá es muy singular? Bueno, mi papá tiene un carácter así muy, no sé, a veces es muy, este... No, no podemos saber cómo va a reaccionar. Puede ser que se enoje, puede ser que lo tome a alguien o no sé, pero es muy chusco, mi papá. Es una persona fuera de lo normal. ¿Chusco? ¿A qué te refieres con chusco, Chancluga? Pues sí, mi papá a veces te dice cosas que no, que no se espera uno, ¿no? Hace cosas que también no se espera uno. Ah, ok. Es un tipo medio raro, así como... Sí, es algo raro. Y yo... ¿Y qué bromita le quieres hacer a papá? Pues mira, mi papá se dedica a dar masajes, Panda. Ándale, ¿pero masajes en dónde? Sí, da en los deportivos y en los campos de fútbol. Mira, qué buena onda. Ajá. ¿Y cómo le va masajeando? Pues bien, 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 afortunadamente. ¿Y da masajes con terminación feliz? Ah, pues eso es a lo que queremos llegar. A ver si es que así lo da, ¿no? Un masaje con terminación con calambre. Ándale, algo así. Pero, ¿pero cómo quieres que le hagamos la broma? ¿Cómo te tienes pensado? Bueno, teníamos pensado a la ni yo de que le hablaras tú, ¿no? Diciéndole que, pues, que mi papá reparte tarjetitas siempre. Entonces le caen personas también de todo tipo, ¿no? Ya nos ha contado ahí algunas que otras historias. Entonces la idea, pues, es de que tú te hagas pasar por una persona, pues, que recibió esa tarjetita. Pero que aparte, pues, preguntaste quién era ese señor y, pues, en algún lugar, ya sea el deportivo o en algún campo de fútbol, pues, que te dieron buenas recomendaciones de él, ¿no? Ok, ahora, pero quieres que sea un tipo, porque tenemos dos formas, una, un tipo así, un tipo así medio delicado, o quieres que sea un tipo rudo, o sea, un tipo machón, un tipo así. Hemos pensado en un tipo delicado, o la otra, porque mi papá también es un poco, un poco alegre. Este, la otra es que, pues, no sé, que tuvieras una hermana solterona, ¿no? Y que, pues, tú querías, este, no sé, que tu hermana vio a mi papá y le gustó, y pues tú le quieres ayudar. Ya sé que, ya sé que estaría padre, fíjate, ya sé que estaría padre. Sí, sí, sí. Que tengo a mi tía, mi tía es mayor de edad, obviamente ya es una mujer grande, este, que tiene un tipo de enfermedad, y necesito un masaje para ella, pero a ver si le entra, pues, haciéndole otro tipo de servicio. Esa también nos gustaría. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál hacemos? Dímelo en Twitter, arroba Panda San Marano. ¿Cuál hacemos de las dos? Una donde hay el tipo, el tipo delicado, otra que sea un tipo machón, ya sabemos cuál es la intención. O la tercera es que tengo mi abuelita, una mujer ya mayor. ¿Cuál, cuál es? Y quiero darle, por supuesto, pues, un regalito, porque es su cumpleaños y qué mejor que un regalito con terminación feliz. Voy a la pausa, regreso. Treinta minutos después de la hora. Escuchas tu show en su nueva casa, Radio Centro. Noventa y dos punto uno, Radio Red. Buenas noches. Al cincuenta y cinco, setenta, noventa y uno, cero ocho, cincuenta y cinco, setenta, noventa y uno, cero ocho. O también enviándosele WhatsApp, ¿a dónde? Al cincuenta y cinco, siete, sesenta, panda. Muy sencillo. Cincuenta y cinco, siete, sesenta, panda. Manda el correo electrónico. Quiero una broma, arroba yahoo.com. O también a través del Twitter, arroba, quiero una broma. Regreso a dónde hasta Tultitlán, ahí con Alan y con su esposa Violetita. ¿Qué onda, chancludita? Ya estás lista para... ¿Por qué le quieres hacer esta broma a tu papá? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues, más bien me sonsacó Alan por hacérsela. ¿En serio? Y bueno, ¿cuál de las que planteamos? Es que, te he de decir que Alan es fan tuyo desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Entonces, pues, te escuchamos y aunque luego nos dormimos tarde, pero somos, este, somos fan tuyo. ¿Cómo cuánto tiempo llevas escuchando el Panda Show, tu esposo y tú, más o menos? ¿Un medio? Pues, desde que tengo uso de razón, no sé. O sea, ¿qué me quieres decir con eso, mamosa? Ahora resulta que es señorita y es niña, o sea. Digo, si llevas 17 años de edad, mamá, 17 años de edad, ya me pegaste lo mismo. No, bueno, fuera, ya me lo presteo. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué, 40 y cacho? No, 33. ¿33? Sí. Entonces, dices que desde que tienes uso de razón, o sea, digo, llevamos un tiempecito al aire, pero no me... ¿33 años, no? No tanto, dices. Pues, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo más o menos? Sí, sí. No, pues ya... O sea, que muchos años. Sí, muchos años. Yo creo que sí, unos más de ocho años. Oye, ¿y cómo nos escuchas ahora en nuestra nueva casa, aquí en la red 92.1? ¿Cómo nos escuchas? Ah, pues muy bien. Mírame, nos gusta el horario. Y este... Y aparte, pues, Alan ya me había comentado que ya estaban estrenando nuevas instalaciones. Bueno, una nueva radiodifusora. ¡Claro! No, no la casita. Entonces, pues, ahora sí que... Eres el que está más al pendiente. Yo nada más me uno a escuchar las bromas, ¿no? ¿Y cómo se... ¿Y cómo se... Está más al pendiente de ti? Y pregúntale a tu esposo de cómo se enteró que nos habíamos cambiado de casa. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Dice el panda que cómo te enteraste de que se cambiaron de casa de radiodifusora. Ah, porque escucho mucho... Ah, perdón. Es que escucho mucho este Radio Red y ahí me enteré. ¿Dónde está? Ah, mira. Sí. Órale. Me dio mucho gusto. La verdad que otra vez nos diera suerte ese tiempo de reírnos. ¿Qué te extrañamos en la otra estación? Este, de repente, este, yo le cambiaba y no, este, no se encontraba ahí. Dije, ahora, ¿qué pasó? Ya me imagino de repente. Se fue de parranda o qué. Se volteaba abajo del radio y atrás y decía, pues, ¿dónde anda este güey? ¿Dónde anda? Sí, la verdad sí, este, me alegra, este, el día con tus bromas. Yo soy una persona, este, que no ve. Entonces, este, pues, casi en la tarde estoy solo. Pero me gusta explicar mucho tu programa, pandital. Estás solo en las tardes. Y, 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 ¿cuánto tiempo llevas de que perdiste la vista y por qué? Este, me dio la diabólica, ya sabes. No me digas. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Llevo un año y medio. Oye, ¿y cómo han podido enfrentar tu esposa y tú después de tantos años? Porque tu vida ha cambiado, indudablemente. Sí, claro que sí, pandital. En todo sentido. Si de por sí naciste medio baboso, con esto te ponen más tarima, pendeja. Sí, pero. No, pero. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo? ¿Te sientes apoyado? ¿Te apoya tu mujer? Así es. Sí, me apoya mucho mi mujer. Ustedes, mis hermanos, que ahorita me están escuchando, la familia Vélez, familia de la Cruz, este, me apoyan mucho. Entonces, este, con el amor de ellos, pues, de aquí estábamos echándole ganitas, pandital. Oye, pues, qué buena onda que podemos llevarte y distraerte, compadre, ahora con esta situación tan compleja contigo. Y qué bueno que te hayas enterado a través de Radio Red, que lo escuchas, que hicieron un comentario en la radio o a través de un promocional, ¿te enteraste? Eh, a través de un promocional. Y cuando escuchaste, dijiste, ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! Sí, este. ¿Y sentiste? Decían que primero de este mes, pero no decían en qué horario. Yo y Sol ya estaba viendo y viendo. Pero, ¿cómo? Si no, que no, que no ves, güey. Ah, bueno, estaba escuchando. A ver, ponte en Ecuador, ¿es invidente o no? Sí. Dices que estaba viendo y viendo y me dices que perdiste la vida, güey, pues, ¿cómo? Es que, ¿qué pasó? Sí, Juan. Hermanito. Oye, pandita. Andy, ¿qué pasó, mi Alan? Una pregunta, este. Me dicen que va a estar la banda Pelillos en tu colonia. Me quieres alburear, ¿verdad? No, en la tuya, que porque es tu aniversario. Ah, cierto, pandita. Y aparte, ¿qué va a estar hoy? Imagínate. Le gusta a tu mamá, pandita. Órale, Alan, comuníqueme a tu vieja. Gracias, pandita. No, de qué, hermano, cuídate mucho. Oye, bien, aquí te encargamos mucho, Alalan. Digo, pues, se ve que tu vida también ha cambiado, ¿no? Después de que... Aquí estoy, panda. Después de que, de esta circunstancia, de esta enfermedad, supongo que también para ti ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida, ¿no? Sí, 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 mucho, panda, mucho. Pero ahí tienes que estar al lado de él, ¿no? Claro que sí. Lo bueno de todo es que cuando te enojas, le pintas caracoles y no te ve. ¡Ah! ¡Ah! Le haces señas y no te ve. No te ve. De todo se da cuenta, acuérdate que así como que desarrollan un sexto sentido. Como los perros, ¿verdad? Sí, sí. No, no, perdón. 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 No, 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 no. Como las mujeres. Bueno, entonces nos vamos a la broma con tu papá. Entonces, el masajito. ¿Cuál hacemos? La de un... Ya consultamos. A ver. Ya consultamos aquí con toda la familia, entonces, este, estamos de acuerdo que con la de la tía. La de la tía. Sí, la de la tía. Ándale. ¿Y por qué la de la tía? Pues es que es más sencillo que mi papá caiga, este, porque te digo, es medio ojo alegre. Entonces, no sé cuánto sea su alcance, pero, este, pero sí sería, yo creo que más, no sé, sería poco accesible que quisiera con un, con un, este, con un personaje del otro lado. Bueno, ya está. Ahorita tenemos que apurarnos porque obviamente ya es un poquito tarde para que haga algo. Oye, a ver, entonces, yo voy a hacer X, le voy a decir que vivo con mi tía, ¿ok? Mi tía es una mujer de sesenta y ocho años, que es una mujer que está enferma. ¿De dónde le estoy hablando? ¿En qué colonia crees que pueda ser para que diga, uy, no, está muy lejos? ¿Él por dónde se mueve? Mi papá por, este, Naucalpan. Por, Naucalpan. Por, Naucalpan. Pero, este, sus lugares de trabajo son, son, este, por el Metro Rosario y por Teoloyucan. ¿Y no le puedo decir el de satélite? Pues le queda cerca de su casa. Le queda cerca. Ok, ahora viene el match. Eh, ¿quién me lo recomendó? Eso va a ser bien importante. Sí, sí, sí. Él, dices que trabaja, ¿en dónde? ¿En parques? Trabaja en el Deportivo... Deportivo Reynosa. Ajá. ¿Y quién más? Y también trabaja en los campos de fútbol de Teoloyucan. ¿Y las masajes? Sí. ¿Y en dónde, en el cemento o qué? No, más que nada es, este, auxiliar a los deportistas, pues, para darles masajes y todo. Pero también da masajes a domicilio. Ok, entonces le voy a decir, ya está, que le ha dado masaje a un primo en el equipo de fútbol y él me dio la tarjeta. Ajá. Entonces yo vivo con mi tía, puede ser mi ofrecita en satélite, mi tía tiene 68 años. Pero el problema es que no puede mover las piernas, ¿te parece? Ajá. Entonces, bueno, es su cumpleaños y quiero platicar porque mañana, no ahorita, porque te voy a mandar a la goma. Ajá. Pero mañana, sábado o el domingo, a ver si puede atenderla, ¿no? Ajá. Oye, ¿cómo dices que te llamas? Violeta. Pues deja que saludes a tu tocayita que tengo a Vildegunda y la harina. ¡Qué onda, Vildegunda! ¡Buenas noches! Buenas noches, pandita. Se llama igual de tú, méndigo, nombre feo. No, ¿qué pasó? Oye, porque el nombre de Violeta no es tan común, ¿o sí? No. Digo, la verdad es que yo no conozco... Pues yo creo que llamas a ti, Vildegunda, con ese nombre tan raro. Y ahora, esta cosa tan rara que nos marcó, que también se llama Violeta. Ok, salúdense, son tocayitas. ¿Qué pasó, tocayita? Buenas noches. Buenas noches, Violeta. Ahora sí que no me he dicho buenas noches, Violeta, a mí misma, ¿no? Hola, Violeta. Buenas noches, y Vildegunda, saluda a toda la audiencia. Ahora en nuestra nueva casa, aquí en Radio Centro, aquí en la red 92.1. ¡Salude, Changluda, Andy! Hola, hola, buenas noches a todos. Estamos muy contentos en esta nueva casa y, pues, a seguir divirtiéndonos. Pues ni la conoces. Ni la conoces, estás en Mérida, pues, ¿cómo? Bueno. Ok, vámonos al perfil. Entonces, una mujer de 70 años más o menos, Vildegunda, viejita, enferma, es tu cumpleaños. Yo voy a ser el... No sé si el nieto, algún familiar, o sea, va a ser un sobrino, ¿ok? A ver, a Vinda, a ver, vámonos un poquito como una mujer enferma y ya de monedad alta. Ay, ay, mi hijo, es que me duele un poco el espelón. Es el asiento como que de 76, ¿no? Ay, ¿todos de menos vieja? A ver, cámbiame de abuela. Ay, pues, ay, estoy un poco enferma. Un poco enferma es que mi sobrino me hace hacer puros corajes. Yo creo que ahí soy menos sobreactuado, yo creo que ahí está el perfil, entonces va a ser como el de unos 62. Listo, señores, vamos a marcar. Hoy es viernes, fin de semana, estamos en junio 2. Mañana estaremos transmitiendo completamente en vivo a las 8 de la noche a través de esta señal de Radio Red 92.1. Marcamos. Vamos a la broma aquí en el Panda Show Internacional. A Malcoya, no Malcoya. Entérate. Un saludo para el Panda Show, criatofía, un besito, un besito, un besito, los quiero, mua. Bromas. Les voy, ¿eh? Listo. Sí, me he relajado. No, güey, le voy a hablar del masaje para ver qué onda con la vela tía. Francisca. Sí, bueno. Pues igual y mañana, ¿no? Pues nos jalamos. Bueno, buenas noches. Sí, diga. Disculpe, ¿este es el teléfono del señor de los masajes? Sí, ya tiene. Abra Roger, buenas noches, señor, ¿cómo está? Buenas noches, Roger, dígame. Disculpe, lo que pasa es que me dio el número telefónico, este Sergio, me comentaba, él juega a fútbol, ahí en Toloyuca, yo vivo aquí en satélite, este, y bueno, quería platicar con usted porque el día de mañana, sábado, mi tía que vive aquí conmigo, bueno, yo vivo en su casa, este, es su cumpleaños, es una persona enferma, tiene 62 años y es viuda, este, yo vivo aquí con ella y bueno, desgraciadamente está enferma, tuvo un accidente automovilístico y perdió movilidad en las piernas, entonces eso ha causado de que hace 10 años se le postara en la cama, ¿no? Obviamente se ha dejado un poco de caer y bueno, a mi papá y a mí, mi papá no vive aquí porque él vive en Cancún, se nos dio, se nos vino la idea de que un masaje puede ser, pues, un buen regalo de cumpleaños, ¿no? Entonces quería ponerme de acuerdo con conocer costos, horarios, si ha tratado con gente enferma, digo, no sé, si me voy a dar información, porfis. ¿Cómo te llamas, disculpa? Bueno, mi nombre, Roger. ¿Roger qué? Roger Valenzuela. A ver, Roger, una pregunta. Normalmente he escuchado en la radio una estación que es el del Show Panda y dice que me hace muy conocida tu voz con la de él. A ver, a ver, señor, perdón. No, no es eso. No entiendo. ¿Qué me quiere decir? Bueno. Sí, te repito que tu voz se me hace muy conocida. ¿Mi voz? Ajá. ¿Cómo que, perdón, es que ese como que se le entrecorta? Ajá. Te repito que tu voz se me hace muy conocida. ¿Que mi voz se me hace conocida? Ah, sí. Pero es la primera vez que marco, señor. Sí. Pero, te repito, es la primera vez que prosigue. O sea, tu voz se me hace conocida, pues, decía, pero bueno, adelante. Pero, es que no entiendo. O sea, yo hablo para ver lo de mi tía, lo del masaje, pero ¿qué tiene que ver eso? Es que, digo, trato de entenderle para poder darme una respuesta. Bueno, ok. Hacemos un paréntesis. Al final yo te explico. No, sigue tú diciéndome lo que necesitas del servicio. No, muy sencillo. Solamente quería información. No sé si le hable en un momento o algo. Le estaba comentando de mi tía enferma. Bueno, queremos darle un regalo de cumpleaños, una sesión de masaje, unas dos horas. Le digo que está postrada en la cama. No sé si ha trabajado con personas que tengan ese tipo de enfermedad y que no tengan movilidad en sus piernas. ¿Qué edad tiene tu tía? Tiene 68. 68. Ajá. Ahora, ¿qué tipo de trajes son? De las pesitas. Perdón, es que es en entrecortas, señor Sergio. Ah, y yo te escucho perfectamente. A ver. Pero yo no. Sí. Ok. Eh, repito. ¿Qué tipo de masaje necesita? Ah, bueno, para eso le hablo porque usted es el profesional. Como le digo, ella tuvo un accidente hace 10 años, un accidente en automóvil. Entonces, durante todo este tiempo ha sido postrada en su cama, ¿verdad? Eh, los médicos sí le han recomendado, pero a ella no le gusta mucho. O sea, si soy bien honesto, no le gusta mucho el tema del masaje. Pero, bueno, platicando con mi primo, el que juega a fútbol, ahí en Telo Yucan, me dice que usted es muy profesional en esto. Entonces, se nos vino la idea de que puede ser un buen regalo de cumple, un masaje terapéutico. Ella se queja mucho principalmente de la espalda baja, ¿sí? Ajá. Por eso el fútbol, no sé si usted tenga experiencia en masaje deportivo, puede ser, ¿no? Es que yo no conozco eso. Claro. Bueno, a ver, tú dices que requieres una terapia de espalda baja. Bueno, es lo que se queja el dolor. Yo no requiero nada. Ajá. Yo lo que quiero es llegar a un acuerdo en costo, si tiene tiempo, si puede venir, y que usted me recomiende. Yo nada más lo estoy diciendo, el problema que tiene mi tía, y que se queja mucho de la espalda baja. Ajá, sí, claro. Sí. Bueno, la espalda baja comprende una parte que se le llama el lumbar. Ajá. El lumbar, que es precisamente la parte baja, y empieza a tener problemas en lo que se le llama el nervio ciático. Ajá. Cuando el nervio ciático está hecho nudo, oprimido, es cuando empiezan a tener problemas de que no se pueden mover, no se pueden agachar, y es un dolor muy intenso. Entonces, esa terapia, mediante el masaje, es dar calor, hacer que el nervio ciático se desenrede en nudo. Ok. Y pueda descansar, y pueda, de alguna forma, volver a caminar. Yo te preguntaba la edad de la señora, porque a esa edad hay que tenerle mucho cuidado, porque normalmente yo alineo lo que es la columna vertebral, y checar lo que son las vértebras y los discos. Entonces, ahí es donde, al momento de alinear, hago un movimiento en el cual empieza a tronar, pero al momento de tronar, descansa y se relaja la persona. Y puede perder la... no entendí bien, si no se hace bien el tratamiento, ¿puede perder el caminar? Exactamente. Puede tener problemas, ¿por qué? Pero, a ver, don Sergio, es que no sé si me estoy dando a entender bien, o no estamos jugando bien en el embate de algo, porque al principio, y se lo he dicho en dos ocasiones, primero me dice que yo no sé quién, que quién sé yo, y que me parezco a no sé quién. Pero le he dicho en dos ocasiones que mi tía no camina, ¿sí? O sea, porque tuvo un accidente automovilístico, entonces, yo le he dicho que le duele la espalda baja, entonces me dice que la ciática, que si usted lo hace mal, puede dejar de caminar, pero, o sea, ¿no entiende que no camina? O sea, ¿no lo ha dado correctamente o cómo está? No, ok. Bueno, entonces, si no camina, hay que volverle a reactivar, porque precisamente pudiera haber tenido una afectación en la columna, o otra afectación. No, no, señor, es que vuelvo a lo mismo, a lo mejor necesito un masaje en el cerebro de usted, pero, o sea, tuvo un accidente automovilístico, no camina, usted no la va a volver a hacer caminar con un masaje, ni pretendemos nosotros que ella vuelva a caminar, no, de ninguna manera. O sea, es un masaje para que ella descanse y que sea, pues, un happy birthday diferente, o sea, y usted me pregunto, yo le dije que le doy la espalda baja, pero, no sé, usted, al menos que sea Dios y la pueda volver a hacer caminar. A ver, a ver, a ver, a ver, por lo que me estás diciendo, te vuelvo a repetir, que te me hace que tú eres el del show panda, porque conozco muy bien esas estaciones, las he escuchado infinidad de veces. ¿De qué me habla? ¿De qué estación me habla? O sea, no entiendo. Por la forma, por la forma, por la forma, por la forma. Yo te voy a decir esto, yo te voy a decir esto, ok. Si tu tía, por un accidente, ya no pudo caminar, ok, que le puede dar un masaje de relajamiento. Yo te pregunté, ¿cuánto de masaje necesitabas? Una, el masaje puede ser terapéutica para, de alguna forma, relajar músculos, nervios y tendón, y otra terapia es para reacomodar las vértebras, los discos de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Cómo tú dices? Yo soy el experto y tú eres el que me está preguntando. Es correcto. Ahora. Así es. El costo, el costo para ello es 700 pesos a domicilio. Ajá. No sé en qué parte vivas tú. En circuito interior, esa que en satélite. Ajá. Interior. Ajá. Entonces, bueno, si tú le quieres un masaje, precisamente ese es el masaje que le conviene a ella, el relajante, el poderle dar esa estimulación mediante el masaje calor para que ella deje de sentir el dolor. Y para el masaje, ¿por qué a ella no le gusta el aceite? ¿Con qué se le podría dar el masaje? ¿Tiene algún tipo de crema especial o algo? Normalmente lo hago con aceite médico. Guau. Ese es el aceite que yo utilizo precisamente para que resbale y para que se pueda trabajar. Se pueda trabajar. Pero. Atendiendo nervios, tendón, músculo e incluso hueso. ¿Y no tendrá algún otro mejorcito? Porque ese como que la prole, ¿no? Pues bueno, precisamente está hecho para eso. Se le puede poner aceite de almendras, que es también muy reconfortante y penetra en el cuerpo precisamente como para estimularle, para relajarle los músculos. Bueno, no sé si usted considera, la verdad es que, como me decía, yo creo que no jugamos un poco a la empatía, pero yo puedo subir al primer piso, platicar con mi tía y bueno, que platiquen ustedes y ya quedan en el horario y todo. No sé si le parezca mejor. Pues igual. Yo creo que, salvo su mejor opinión, yo creo que sería el mejor camino que podamos hacer para que ella pueda platicar en un... ¡Ey! ¡Ey! Ya colgullas de lejos. El que puede tener duda o no duda, violeta, pero está dando y dando información y diciendo, estamos en el filito de la navaja, ¿eh? ¡Ey! Tiene la duda enorme. ¡Ey! También tiene el factor de que posiblemente sea una chamba y sigue dando explicaciones y sigue diciendo cómo se trabaja. Aguántame tantito, aprovecho. Voy a la pausa comercial, nosotros regresamos cincuenta y seis minutitos después de la hora, ¿eh? Hoy es viernes dos de junio. Estamos en Osterroba Casa, Grupo Radio Centro, Radio Red noventa y dos punto uno. Soy el panda Zambrano. Qué chido, te estamos acompañando a través de la radio, a través del noventa y dos punto uno, a través de Radio Red FM. Qué gustosos de estar, por supuesto, en nuestra nueva casa. Comunícate a cincuenta y cinco setenta noventa y uno cero ocho, cincuenta y cinco setenta noventa y uno cero ocho. También manda tu correo electrónico a quieraunabroma, arroba yajob.com. Enviaros un tuit para tu broma, arroba quiero una broma, y también a través del WhatsApp al cincuenta y cinco siete sesenta panda. Mañana sábado estaremos completamente en vivo, así que acompáñanos a través de esta frecuencia. Y corre la voz que el panda show está en su nueva casa en Radio Red noventa y dos punto uno, aquí en Grupo Radio Centro. Ok, regresamos aquí con Alan y con Violeta. ¿Cómo estás escuchando a tu papá, mi hija? Estamos en el filo de la navaja, estamos como que tiene la duda, pero sigue dando información. Sí, sí, bien intenso, ¿no? Esa es la palabra, bien intenso, ¿eh? Bien intenso. Pero bueno, tú tienes la experiencia, tú lo conoces, dame tu punto de vista. No, sí, efectivamente tiene la duda, pero pues como que se anda indagando para ver si es este... ¿Valdrá la pena, te pregunto y tú, Dimisio, no? ¿Valdrá la pena ponerle a la tía? Sí, 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 yo creo que sí, para que se crea más que sí, no es una broma, sí, efectivamente es cierto. Pues no, o estaría bien que le prendiera la radio, pero creo que no nos va a encontrar, ¿no? Al menos que haya escuchado que estamos en una nueva casa. Y hay de pongo. Y seguramente a la mejor lo hizo, ¿no? Y eso nos... Sí, yo creo que sí, pero... Esto es un algur. Vamos a aventárnosla, le voy a decir que por qué me colgó, se cortó la llamada. Estoy con mi tía y pues aquí va a ser el asunto importante. ¿Estás ahí, Viol de Gunda? ¿Estás listísima para ver qué onda con el tío o no? Ay, sí, estoy lista. Acuérdate, ¿tienes...? Dije que tenías sesenta y ocho años. Ay, platí que era el histori, que eres viuda, y que te duro mucho, y que estás postrada en la cama. Es que yo todavía le lloro a Benaz. A Benaz. Todavía le lloras. Y bueno, ahí vamos viendo a ver cómo se hace la situación. Vamos a marcar, señores. Son ya tres minutos después de la hora. Las bromas están en tu radio noventa y dos punto uno. Estás atrapado en la red de Radio Red. Las bromas en el Fanda Show. Próximo lunes doce, corre la voz. Estaremos transmitiendo simultáneamente a través de Radio Centro noventa y tres punto nueve en Los Ángeles, California. Aquí voy. Yo creo, ¿quién sabe? La mejor se prepara llamada. Sí, bueno. No, tía. Bueno. Sí. Señor Sergio. ¿Sí, diga? Bueno, lo que pasa es que se cortó la llamada, no sé qué pasó. Ajá. Estoy aquí con mi tía, se la voy a comunicar. ¿Cómo se llama tu tía? Se llama Laura. Laura, muy bien. Laura, tía. Ok. Mira, el señor es el hijo, es el que te dijeron que dañó su confianza. Ay, tía. Mañana, en masa. ¿Qué pasa, Luis? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto, señora Laurita. Dígame, estoy para servirle. Ay, pues aquí mi muchacho que, que me quiere hacer un regalo de cumpleaños, pero yo ya les digo que yo ya no, que ya, que ya me dejen así. Sí, pero él insiste en que un masaje me va a ayudar. Ay, mi muchacho, nada más porque lo quiero mucho, pero... Ajá. Mire, doctor, pues yo, yo ya no sé ni qué hacer. No, no tengo movimiento en las piernas. Sí. ¿Y qué le pasó, Laurita? Ay, perdóname, es que de repente me da esta tos. Ay, mire, yo he probado de todo, doctor. Ventosa, me han parchado, la bella Dexa, penca de maguey, me jalaron el pellejo. Viejo, eso fue antes de que muriera mi venancio, porque según estaba empachada. Ay, mi venancio. En paz descanse, mi venancio. Pues no sé, doctor, no sé, dígame. Muy bien, doctor. ¿Qué es lo que pueda hacer por esta pobre vieja? Bueno, pues satisfacer el gusto de su sobrino, poderle dar un masaje para que usted pueda relajar, de alguna forma, su espalda baja, de alguna forma, sus piernas, para que usted pueda descansar un poquito mejor en este aspecto de lo que usted siente. Este muchacho insiste y insiste en darme un regalo. Oh, ya le dije que no, pero él insiste. Yo, mire, aquí entrenos, doctor, pues yo le pido que mejor me ayude con mi espuelo que tengo. Sí. Pero, pues él insiste en que me va a regalar este masaje. A mí sí me da miedo, doctor. Me da mucho miedo. ¿Dónde está su sobrino? No le... Pues, ay, es que a mí luego me duele mucho. Ajá. Tengo a Lupita. Lupita es mi muchacha que me atiende y me sirve. Ay, pero debería haber, luego la ingrata cuando no me cambie el pañal. A mí me duele mucho mi espalda baja, doctor. Yo digo que esto es depresión. Bueno. Ay. Bueno, general... Pero, a ver, dígame qué consiste el masaje, doctor, dígame. Bueno, pues el masaje precisamente es para estimularle lo que es su espalda baja. El masaje es suave, es relajante. Pero, doctor, perdóneme. Me da pena hacerle una pregunta, pero creo que se la tengo que hacer. Sí, dígame. Mis nalguitas no me las toca, ¿verdad? No, desde luego que no. Ay, no, es que desde que murió Venancio nadie me ha tocado. Ya. Entonces ese punto está bien. Sígame diciendo, doctor. Ahora yo le pregunto, ¿el señor Venancio era español? Sí, 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 él era español. Él era un hombre alto, güero. Ay, si le contara todas las cosas que se ha con Venancio. Me encantaba que late. Ay, ese bebo hallaba. Y luego, me encantaba ponerte a jugar conmigo. Ay, no. Ay, no. Éramos tan sencillos. ¿Y de casualidad no era panadero, don Venancio? No, no era panadero. No. ¿No le gustaba hacer las donas? No, no tampoco. ¿No? Ay, no. Pero. No, no, no. Ay, perdóneme, doctor. Es que aún no lo supe. Claro, ya le hice recordar. Ay, dices que dicen que recordar es vivir. Ahorita mi Venancio está ahí en el cielo, brincoteando. Claro. Ay, bueno, bueno, vamos a lo que, a lo que, porque si no este muchacho, mi Roger se va a enojar. Siempre dice que no, que no le hago caso a sus, a sus regalos. Ajá. Ay, ¿de cuánto tiempo es el masaje? Pues dependiendo del malestar, puede ser media hora, puede ser una hora, o puede ser máximo hasta cuatro horas. Ay, cuatro horas. Así es. ¿Usted cree que, que, que pues sirvan esas cuatro horas, doctor? Así es. Laurita, esto le va a ayudar precisamente para que usted deje de sentir dolor al momento de darle el masaje. Ay, de verdad se me va a quitar el dolor, doctor. Usted pueda. Sí. Sí, sí, Laurita. Ay. Efectivamente, ¿qué creer ahorita, qué creer ahorita que le comento que el masaje le va a ayudar y tanto le va a ayudar que mire hasta, ya nos estamos volviendo nacionales en todo México. Y por qué mejor no me dice cómo se oye el panda show. Por primera vez estamos en el panda show y le digo que... A ver si es cierto, Sergio, dime a qué emisora le sintonizaste, a ver si es cierto. A ver, a ver, a ver. Me da muchísimo gusto saludarte, porque déjame decirte que tengo años escuchándote, me ha gustado mucho tu programa. Muchas gracias. Pero déjame decirte que tu voz es inconfundible. Por eso desde el primer momento... O sea, es inconfundible. Oye, tengo aquí a tu yerno y a Violeta, a tu hija en la línea. Pero bueno, desde el bloque pasado, obviamente, el que tienes duda, pero das la información. Tienes la duda, pero ahí estás. Tienes la duda, pero estás negociando. O sea, estás con la puntita adentro, pero no la sueltas. Esa pregunta precisamente se utiliza para la prueba, hasta que es un masaje divinamente. Oye, oye, ya hablando neta, compadre, ¿por qué no vienes aquí al Panda Cool Center y nos das un masajito? Estaría padre, ¿no? Sí, Panda. Por eso te estaba comentando que gracias a ti, pues a nivel nacional, porque te escucha por todos lados tu show, la verdad. Te agradezco que por primera vez ya haya trascendido. Y bueno, qué bueno que Violeta y mi yerno, bueno, de alguna forma se hayan acordado. Les agradezco. Y la verdad, te agradezco también a ti, porque te vuelvo a repetir, tengo años escuchándote. Muchas gracias. Te has vuelto muy famoso. Y déjame decirte que toda la atención pública está presente cuando alguien lo escucha, realmente es una atención que yo he visto. Lo he escuchado en diferentes partes, ya sea en un establecimiento, ya sea en una combi, ya sea en un camión, ya sea en muchos lugares, pero créeme, créeme, te vuelvo a repetir, cuando se escucha tu show, toda la persona, todas las personas, te puedo decir sin mentirte, 20, 30, 50 personas, estamos atentos, riéndonos de todos estos comentarios que tú haces. La verdad es muy, muy, muy emotivo, muy gratificante el hecho de escucharte. Pues de eso tratamos y para eso chambeamos todas las noches, para llevarles diversión, entretenimiento y reverencia, distraerlos ahí en el tráfico, en la casa, en la oficina, y también pues para poder negociar que el suegro o el yerno te dio un masaje con terminación feliz, tú sabes cómo es esto, ¿no? Oye, ¿cuántos años llevas, Sergio, ya hablando en buena onda, cuántos años llevas dando masajes? 40 años. Oye, y en esos 40 años, ya digo, sé que está ahí tu yernito, ¿no? ¿Alguna vez, porque sé que tú haces masajes, pues digamos deportivos o de esos, de descantar, ya sé qué tipo de masaje se puede llevar, pero ¿alguna vez alguien te ha dicho, oye, necesito que hagas un masaje, pero con calambre? La neta, ¿alguien te lo ha pedido alguna vez? Todo, casi en la gran mayoría, en teolo yucan, te vuelvo a decir, pero desafortunadamente no, no se ha concretado en el aspecto físico y real, ¿por qué? Porque como todo doctor, déjame decirte que tenemos que trabajar profesionalmente. O sea, sí te lo han pedido, pero no lo has hecho. Exactamente, así es. ¿Pero cómo te lo piden? ¿Qué te dicen? Precisamente, así como lo acabas de mencionar, que solicitan un masaje, con terminación feliz, con calambre, todo. Con derrame cerebral. Pero tú nunca lo has aceptado porque eres un profesional. Exactamente, sí, porque tienes unas trocas legales, y no te creas, pues sí, te ha dado, hay mucha gente que te ha dedicado en esto también, y desgraciadamente han terminado en el bote, han terminado golpeados, han terminado incluso hasta muertos. Ah, no, 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 pues eso sí está medio cañón. Pero bueno, pues Violetita y Alan, despídanse de Sergio, adelante, y díganle por qué hicieron esta llamadita. Hola, pa. Buenas noches. Buenas noches, hijo, ¿cómo están? Aquí saludándolos. Bien, ya se le conseguimos trabajo, ¿ya ves? Hombre, muchísimo. Ahí con el pandita. Ya, exactamente, ya me están difundiendo a nivel nacional. Se está expandiendo esto de los masajes, gracias a usted, gracias al pandita. Y por qué no, por qué no decirlo, si en algún momento, bueno, tu hija y tu hijo, yo ya se los daba a ustedes. Ahora me faltaría al pandita y a su gabinete ahí que están en el... ¡Bureli! Va, pero para nosotros sí tiene que ser un masaje con terminación con calambre. Si no, no. Tú dices si aceptas o no. Bueno, en este caso, pues tendría que ser en algún momento una excepción para dar... Mira, ya está haciendo hasta excepciones. Mi Sergio, te mando un abrazo, que tengas un bonito fin de semana. Alan y Violeta, dígame, por favorcito, ¿cómo se oye el panda show? O sea, ¿qué me quieres decir con eso, mamosa? Ahora resulta que señorita y niña, o sea... Digo, si llevas 17 años de edad... Mamá, 17 años de edad, ya me pegaste lo mamosa. No, bueno, fuera, ya me lo peteo. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué, 40 y cacho? No, 33. 33. Sí. Entonces, dices que desde que tienes uso de razón, o sea... Digo, llevamos un tiempicito al aire, pero no, 33 años, ¿no? No tanto, dices. Pues no. Sí, sí, sí. ¿Cómo más o menos? No, pues ya... O sea, que muchos años. Sí, muchos años. Yo creo que sí, unos más de ocho años. Oye, ¿y cómo nos escuchas ahora en nuestra nueva casa, aquí en la red 92.1? ¿Cómo nos escuchas? Ah, pues muy bien. Mírame, nos gusta el horario. Y este... Y aparte, pues... Alan ya me había comentado que ya estaban estrenando nuevas instalaciones. Bueno, una nueva radiodifusora. Claro. Entonces, pues ahora sí que... Eres el que está más al pendiente. Yo nada más me uno a escuchar las bromas, ¿no? ¿Y cómo se...? Pero él es el que está más al pendiente de ti. Y pregúntale a tu esposo de cómo se enteró que nos habíamos cambiado de casa. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Dice el panda que cómo te enteraste de que se cambiaron de casa de radiodifusora. Ah, porque escucho mucho... Ah, perdón. Es que escucho mucho Radio Red y ahí me enteré. ¿Pandestas? Ah, mira. Sí. Órale. Me dio mucho gusto. La verdad que otra vez nos dieras ese tiempo de reírnos. Que te extrañamos en la otra estación. De repente yo le cambiaba y no se encontraba ahí. Dije, ¿ahora qué pasó? Se fue de parranda o qué. Se volteaba abajo del radio y atrás y decía, pues dónde anda este güey, dónde anda. Sí, la verdad sí, me alegra el día con tus bromas. Yo soy una persona que no ve. Entonces, pues casi en las tardes estoy solo. Pero me gusta explicar mucho tu programa para mi estar. ¿Estás solo en las tardes? ¿Y cuánto tiempo llevas de que perdiste la vista y por qué? Me dio la diabólica, ya sabes. No me digas. ¿Hace cuánto tiempo? Llevo un año y medio. Oye, ¿y cómo han podido enfrentar tu esposa y tú después de tantos años? Porque tu vida ha cambiado, indudablemente. Sí, claro que sí. En todo sentido. Si de por sí naciste medio baboso, con esto te ponen más tarde y más pendeja. Sí, pero... ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo te sientes apoyado? ¿Te apoya tu mujer? Así es, sí, me apoya mucho mi mujer, mis hermanos, que ahorita me están escuchando, la familia Vélez, familia de la Cruz, me apoyan mucho. Entonces, con el amor de ellos, pues, aquí estábamos echándole ganitas. Oye, pues, qué buena onda que podemos llevarte y distraerte, compadre, ahora con esta situación tan compleja contigo. Y qué bueno que te hayas enterado a través de Radio Red, que lo escuchas, que hicieron un comentario en la radio o a través de un promocional te enteraste? Eh, a través de un promocional. Y cuando escuchaste dijiste, ¡ay Dios, ay Dios! Sí, este... Decían que primero de este mes, pero no decían en qué horario. Yo y Sol ya estaba viendo y viendo. Pero cómo, sino que no, que no ves, güey. Bueno, pero nunca me escuchaste. A ver, ponte de acuerdo, ¿es invidente o no? Sí. Dices que estaba viendo y viendo y me dices que perdiste la vida, güey, pues, ¿cómo? ¿Es qué pasó? Sí, pal. Hermanito. Oye, palita. Landy, ¿qué pasó, mi Alan? Una pregunta, este... Me dicen que va a estar la banda Pelillos en tu colonia. Me quieres alburear, ¿verdad? No, en la tuya, que porque es tu aniversario. Ah, es cierto, palita. Y aparte que va a estar hoy, imagínate. Le gusta a tu mamá, palita. Ahora mí, Alan, comuníqueme a tu vieja. Gracias, palita. No, de qué, hermano, cuídate mucho. Oye, bien, aquí te encargamos mucho, Alalan. Digo, pues, se ve que tu vida también ha cambiado, ¿no? Después de que... Aquí estoy, panda. Después de que de esta circunstancia, de esta enfermedad, supongo que también para ti ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida, ¿no? Sí, 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 mucho, panda, mucho. Pero ahí tienes que estar al lado de él, ¿no? Claro que sí. Lo bueno de todo es que cuando te enojas, le pintas caracoles y no te... Le haces señas y no te... De todo se da cuenta, acuérdate que así como que desarrollan un sexto sentido. Como los perros, ¿verdad? Sí, sí. No, no, perdón. 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 No, no. Como las mujeres. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a la broma con tu papá. Entonces, el masajito. ¿Cuál hacemos? La de un tío. Ya consultamos. A ver. Ya consultamos aquí con toda la familia. Entonces, estamos de acuerdo que con la de la tía. La de la tía. Sí, la de la tía. Ándale. ¿Y por qué la de la tía? Pues es que es más sencillo que mi papá caiga, porque te digo, es medio alegre. Entonces, no sé cuánto sea su alcance, pero sí sería, yo creo que más, no sé, sería poco accesible que quisiera con un personaje del otro lado. Bueno, ya está. Ahorita tenemos que apurarnos, porque obviamente ya es un poquito tarde para que haga el coche. A ver, entonces, yo voy a hacer X. Le voy a decir que vivo con mi tía, ¿ok? Mi tía es una mujer de 68 años, que es una mujer que está enferma. ¿De dónde le estoy hablando? ¿En qué colonia crees que pueda ser para que diga, uy, no, está muy lejos? ¿Él por dónde se mueve? Mi papá por Naucalpan. ¿Por Naucalpan? No, claro. Pero, este, sus lugares de trabajo son, son este, por el Metro Rosario y por Teoloyucal. ¿Y no le puedo decir de satélite? Pues le queda cerca de su casa. Le queda cerca. Ok, ahora viene el match. ¿Quién me lo recomendó? Eso va a ser bien importante. Sí, sí, sí. Él, dices que trabaja en dónde, en parques? Trabaja en el Deportivo... Deportivo, Reynosa, ajá, ¿y quién más? Y también trabaja en los campos de fútbol de Teoloyucal. ¿Y da masajes? Sí. ¿Y dónde, en el cemento o qué? No, más que nada es, este, auxiliar a los deportistas. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¿Cómo se llama tu suegro? Comenzamos. ¿Qué es la broma, mi suegro? ¿Y cómo se llama tu suegro? Se llama Sergio. Sergio, el bailador, y qué bromita para tu amigo, más bien tu suegros, Sergio. Bueno, te comunico a mi esposa para que te explique la broma, por favor. ¿Cómo se llama tu esposa, Alan? Violeta. ¿Cuánto tiempo de casado con Violeta? 17 años, hoy cumplimos, o este, 17 años. Hoy cumplen 17 años. Hoy es nuestro aniversario. O sea que esta noche cena, Alan. Pancho. Esta cena, esta noche cena Pancho. ¿Y cómo crees que sea el festejo, la cenita? Te comunico a mi esposa. Bueno, este dime, pela, pásame a tu esposa. Échame a Violeta. Violeta, buenas noches, Violeta. Hola, Violeta. Buenas noches, Panda. Esta noche te toca, ¿no? Sí, doble, yo espero. ¿Y cuándo fue la última vez que te tocó? No, pues hace poco. ¿Cómo que un día, dos días, un mes, dos años? Pues es que eso es de diario, pandita, ¿no? Oye, Violeta. Sí. Digo, si me ocurre hacerte una pregunta, no sé si me la puedas contestar. Sí, sí, sí. En 17 años, ¿cuántos te habrás aventado? Estamos todavía jovenzuelos, panita. No, tú dime, ¿cómo cuántos se han aventado en 17 años? Híjole, pues, no sé, ya son muchos, 365 días, ¿no? Por cada año. O sea, que se pelean todos los días, ¿o cómo? O sea, ¿cuántos problemas han tenido? ¿Cuántas crisis matrimoniales? ¿Cuántas? No, pues hemos pasado por muchísimas cosas, si les contáramos, pero aquí seguimos, Panda. Platícame la bromita, Violeta, ¿qué onda con tu papá? ¿Qué es tu papá? Mira, pues mi papá, ahora sí que Alan ya tenía la idea de hacerle la broma a mi papá desde hace mucho tiempo. Pero no nos había tocado, no habíamos corrido con la suerte de que entrara nuestra llamada con ustedes. Entonces, pues, ¿por qué mi papá? Pues porque mi papá es una persona muy singular. Y entonces... ¿A qué te refieres con singular y por qué no plural, por ejemplo? ¿A qué te refieres que tu papá es muy singular? Bueno, mi papá, tiene un carácter así muy, no sé, a veces es muy, este... No podemos saber cómo va a reaccionar. Puede ser que se enoje, puede ser que lo tome a bien o no sé, pero es muy chusco, mi papá. Es una persona fuera de lo normal. ¿Chusco? ¿A qué te refieres con chusco, Chancluga? Pues sí, mi papá a veces te dice cosas que no, que no se espera uno, ¿no? Hace cosas que también no se espera uno. Ah, ok. Es un tipo medio raro, así como... Sí, es algo raro. Como tú y yo. ¿Y qué bromita le quieres hacer a papá? Pues mira, mi papá se dedica a dar masajes, panda. Ándale, ¿pero masajes en dónde? Sí, da en los deportivos y en los campos de fútbol. Mira, qué buena onda. Ah, ¿y cómo le va masajeando? Pues bien, 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 afortunadamente. ¿Y da masajes con terminación feliz? Ah, pues eso es a lo que queremos llegar. Ah. A ver si es que así lo da, ¿no? Un masaje con terminación con calambre. Ándale, algo así. Pero, ¿pero cómo quieres que le hagamos la broma? ¿Cómo te tienes pensado? Bueno, teníamos pensado el anillo de que le hablaras tú, ¿no? Diciéndole que, pues, que mi papá reparte tarjetitas siempre. Ajá. Y entonces le caen personas, este, también de todo tipo, ¿no? Ya nos ha contado ahí algunas que otras historias. Ajá. Entonces la idea, pues, es de que tú te hagas pasar por una persona, pues, que recibió esa tarjetita. Ajá. Pero que aparte, pues, preguntaste que quién era ese señor y, pues, en algún lugar, este, ya sea el deportivo o en algún campo de fútbol, pues, que te dieron buenas recomendaciones de él, ¿no? Ok, ahora, pero quieres que sea un tipo, porque tenemos dos formas, una, un tipo así, un tipo así medio delicado, o quieres que sea un tipo rudo, o sea, un tipo machón, un tipo así. Habíamos pensado en un tipo delicado, o la otra, porque mi papá también es un poco, un poco alegre. Ajá. Este, la otra es que, pues, no sé, que tuvieras una hermana solterona, ¿no? Y que, pues, tú querías, este, no sé, que tu hermana vio a mi papá y le gustó, y, pues, tú le quieres ayudar a ella. Ya sé que, ya sé que estaría padre, fíjate, ya sé que estaría padre. Sí, sí, sí. Que tengo a mi tía, mi tía es mayor de edad, obviamente ella es una mujer grande, este, que tiene un tipo de enfermedad, y necesito un masaje para ella, pero a ver si le entra, pues, haciéndole otro tipo de servicio. Esa también nos gustaría. Son dos cosas diferentes, ¿cuál hacemos? Dímelo en Twitter, arroba Panda San Marano, ¿cuál hacemos de las dos? Pues, eso me parece muy bien. Una donde hay el tipo delicado, otra que sea un tipo machón, ya sabemos cuál es la intención, o la tercera es que tengo a mi abuelita una mujer ya mayor. ¿Cuál, cuál tiene? Y quiero darle, por supuesto, pues, un regalito, porque es su cumpleaños, y qué mejor que un regalito con terminación feliz. Voy a la pausa, regreso. Treinta minutos después de la hora. Escuchas tu show en su nueva casa, Radio Centro, noventa y dos punto uno, Radio Red, buenas noches. Al cincuenta y cinco setenta noventa y uno cero ocho, cincuenta y cinco setenta noventa y uno cero ocho, o también enviándosele WhatsApp, ¿a dónde? Al cincuenta y cinco siete sesenta panda, muy sencillo, cincuenta y cinco siete sesenta panda, manda el correo electrónico, quiereuna broma, arroba yahoo.com, o también a través del Twitter, arroba, quiereuna broma. Regreso, ¿a dónde? Hasta Tultitlán, ahí con Alan y con su esposa Violetita. ¿Qué onda, chancludita? ¿Ya estás lista para...? ¿Por qué le quieres hacer esta broma a tu papá? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues, más bien me sonsacó Alan por hacérsela. ¿En serio? Y bueno, ¿cuál de las que planteamos? Es que, te he de decir que Alan es fan tuyo desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Entonces, pues, te escuchamos y aunque luego nos dormimos tarde, pero somos, este, somos fan tuyo. ¿Cómo cuánto tiempo llevas escuchando el Panda Show, tu esposo y tú, más o menos? ¿Un medio? Pues desde que tengo uso de razón. Estamos cincuenta y seis minutitos después de la hora, ¿eh? Hoy es viernes dos de junio. Estamos en nuestra nueva casa, Grupo Radio Centro. Radio Red noventa y dos punto uno. Soy el Panda Zambrano. Qué chido, te estamos acompañando a través de la radio, a través del noventa y dos punto uno, a través de Radio Red FM. Qué gustosos de estar, por supuesto, en nuestra nueva casa. Comunícate a cincuenta y cinco setenta noventa y uno cero ocho, cincuenta y cinco setenta noventa y uno cero ocho. También manda tu correo electrónico, quierounabroma, arroba yajó punto com. Envíanos un tuit para tu broma, arroba quierounabroma, y también a través del WhatsApp al cincuenta y cinco siete sesenta panda. Mañana sábado estaremos completamente en vivo, así que acompáñanos a través de esta frecuencia. Y corre la voz que el Panda Show está en su nueva casa en Radio Red noventa y dos punto uno, aquí en Grupo Radio Centro. Ok, regresamos aquí con Alan y con Violeta. ¿Y cómo, cómo estás, cómo estás escuchando a tu papá, mija? Estamos en el filo de la navaja, estamos como que tiene la duda, pero sigue dando información. Sí, bien, bien intenso, ¿no? Esa es la palabra, bien intenso, ¿eh? Bien intenso. Pero bueno, tú tienes la experiencia, tú lo conoces, dame tu punto de vista. No, sí, efectivamente tiene la duda, pero pues como que se anda indagando para ver si, 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 si es este... ¿Valdrá la pena, te pregunto y tu dimisión, no? ¿Valdrá la pena ponerle a la tía? Sí, 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 yo creo que sí, para que se crea más que sí, no es una broma, sí, efectivamente es cierto. Pues no, o estaría bien que le prendiera la radio, pues creo que no nos va a encontrar, ¿no? Al menos que había escuchado que estamos en una nueva casa, y hay de pango. Y seguramente a lo mejor lo hizo, ¿no? Y eso nos puede... Sí, yo creo que sí, pero... Esto es un algur. Vamos a aventárnosla, le voy a decir que por qué me colgó, se cortó la llamada, estoy con mi tía, y pues aquí va a ser el asunto importante. ¿Estás ahí, viol de Gunda? ¿Estás listísima para ver qué onda con el tío, o no? Ay, sí, estoy lista. Acuérdate, tienes... Dije que tenía 68 años. Ay, platíquenle la historia, y que eres viuda, y que te duro mucho, y que estás postrada en la cama. Es que yo todavía le lloro a Benaz. A Benaz. Todavía le lloras. Y bueno, ahí vamos viendo a ver cómo se hace la situación. Vamos a marcar, señores. Son ya tres minutos después de la hora. Las bromas están en tu radio 92.1. Estás atrapado en la red de Radio Red. Las bromas en el Fanda Show. Próximo lunes 12 corre la voz. Estaremos transmitiendo simultáneamente a través de Radio Centro 93.9 en Los Ángeles, California. Aquí voy. Yo creo... ¿Quién sabe? Lo mejor se puede llamar, ¿eh? Sí, bueno. No, tía. Ahorita... Bueno. Sí. Señor Sergio. Sí, diga. Bueno, lo que pasa es que se cortó la llamada, no sé qué pasó. Ajá. Estoy aquí con mi tía, se la voy a comunicar. ¿Cómo se llama tu tía? Se llama Laura. Laura, muy bien. Laura, tía. Ok. El señor es el que te dice que también es tu confianza. Ay, sí. Mañana. Más allá. ¿Qué pasa, Beluido? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto, señora. No, ahorita, dígame. Estoy para servirle. Ay, pues aquí mi muchacho que, que me quiere hacer un regalo de cumpleaños, pero yo ya les digo que yo ya no, que ya, que ya me dejen así. Sí, pero él insiste en que un masaje me va a ayudar. Ay, mi muchacho, nada más porque lo quiero mucho, pero... Ajá. Mire, doctor, pues yo, yo ya no sé ni qué hacer. No, no tengo movimiento en las piernas. Sí. ¿Y qué pasó, Laura? Ay, perdóname, es que de repente me da esta tos. Ay, mire, yo he probado de todos, doctor. Ventosa, me han parchado, la bella dexta, penca de maguey, me jalaron el pellejo. Eso fue antes de que muriera mi venancio, porque según estaba empachada. Ay, mi venancio. En paz, descansé, mi venancio. Ay, pues no sé, doctor, no sé, dígame. ¿Qué es lo que pueda hacer por esta pobre vieja? Bueno, pues satisfacer el gusto de su sobrino, poderle dar un masaje para que usted pueda relajar de alguna forma su espalda baja, de alguna forma su pierna, para que usted pueda descansar un poquito mejor en este aspecto de lo que usted siente. Pues, este muchacho insiste y insiste en darme un regalo. Oh, ya le dije que no, pero él insiste. Yo, mire, aquí entreno, doctor, pues yo le pido que mejor me ayude con mi espuelo que tengo. Sí. Pero, pues, él insiste en que me va a regalar este masaje. A mí sí me da miedo, doctor. Me da mucho miedo. ¿Dónde está su sobrino? No, le... Pues, ay, es que a mí luego me duele mucho. Ajá. Tengo a Lupita. Lupita es mi muchacha que me atiende y me sirve. Ay, pero debería de ver, luego la ingrata cuando no me cambie el pañal. A mí me duele mucho mi espalda baja, doctor. Yo digo que esto es depresión. Bueno. Ajá. Bueno, general... A ver, dígame en qué consiste el masaje, doctor, dígame. Bueno, pues el masaje precisamente es para estimularle lo que es su espalda baja. El masaje es suave, es relajante. Pero, doctor, perdóneme. Me da pena hacerle una pregunta, pero creo que se la tengo que hacer. Sí, dígame. Mis nalguitas no me las toca, ¿verdad? No, desde luego que no. No, es que desde que murió Venancio, nadie me ha tocado. Ya. Entonces, ese punto está bien. Sígame diciendo, doctor. Ahora yo le pregunto, ¿el señor Venancio era español? Sí. Sí, sí. Me dice que usted es muy profesional en esto. Entonces, se nos vino la idea de que puede ser un buen regalo de cumple, un masaje terapéutico. Ella se queja mucho, principalmente la espalda baja. Sí. Entonces, por eso el fútbol no sé si usted tenga experiencia en masaje deportivo, puede ser, ¿no? Es que yo no conozco eso. Claro. Bueno, a ver. Bueno, tú dices que requieres una terapia de espalda baja. Bueno, es lo que se queja el dolor. Yo no requiero nada. Ajá. Yo lo que quiero es llegar a un acuerdo en costo, si tiene tiempo, si puede venir y que usted me recomiende. Yo nada más estoy diciendo el problema que tiene mi tía y que se queja mucho de la espalda baja. Ajá, sí, claro. Sí. Bueno, la espalda baja comprende una parte que se le llama el lumbar. Ajá. El lumbar, que es precisamente la parte baja, y empieza a tener problemas en lo que se le llama el nervio ciático. Ajá. Cuando el nervio ciático está hecho nudo, oprimido, es cuando empiezan a tener problemas de que no se pueden mover, no se pueden agachar. Y es un dolor muy intenso. Entonces, esa terapia, mediante el masaje, es dar calor, hacer que el nervio ciático se desenrede en nudo. Ok. Y pueda descansar y pueda, de alguna forma, volver a caminar. Yo te preguntaba la edad de la señora, porque a esa edad hay que tenerle mucho cuidado, porque normalmente yo alineo lo que es la columna vertebral y checar lo que son las vértebras y los discos. Entonces, ahí es donde, al momento de alinear, hago un movimiento en el cual empieza a tronar. Pero al momento de tronar, descansa y se relaja la persona. Y puede perderla, no entendí bien, si no se hace bien el tratamiento, ¿puede perder el caminar? Exactamente. Puede tener problemas porque... Pero, a ver, don Sergio, es que no sé si me estoy dando a entender bien o no estamos jugando bien en el embateálogo, porque al principio, y se lo he dicho en dos ocasiones, primero me dice que yo no sé quién, que quién sé yo y que me parezco a no sé quién. Pero le he dicho en dos ocasiones que mi tía no camina, ¿sí? O sea, porque tuvo un accidente automovilístico. Entonces, yo le he dicho que le duele la espalda baja. Entonces, me dice que la ciática, que si usted lo hace mal, puede dejar de caminar. Pero, o sea, ¿no entiende que no camina? O sea, ¿no lo ha dado correctamente o cómo está? Ok. Bueno, entonces, si no camina, hay que volverle a reactivar, porque precisamente pudiera haber tenido una afectación en la columna o otra afectación. No, no, señor, es que vuelvo a lo mismo, a lo mejor necesito un masaje en el cerebro de usted, pero, o sea, tuvo un accidente automovilístico. No camina, usted no la va a volver a hacer caminar con un masaje. Ajá. Ni pretendemos nosotros que ella vuelva a caminar. No, de ninguna manera. O sea, es un masaje para que ella descanse y que sea, pues un happy birthday diferente. O sea, y usted me preguntó, yo le dije que le doy la espalda baja, o sea, pero, no sé usted, al menos que sea Dios y la pueda volver a hacer caminar, pues sea poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Por lo que me estás diciendo, te vuelvo a repetir, que te me hace que tú eres el del show panda, porque conozco muy bien esas estaciones, las he escuchado infinidad de veces. ¿De qué me habla? ¿De qué estación me habla? O sea, no entiendo. Por la forma, por la forma, por la forma, por la forma, yo te voy a decir esto, yo te voy a decir esto, ok. Si tu tía por un accidente ya no pudo caminar, ok, que le puede dar un masaje de relajamiento. Yo te, yo te pregunté. Ajá. ¿Cuál es el masaje que necesitabas? Una, el masaje puede ser terapéutica para, de alguna forma, relajar músculos, nervio y tendón. Y otra terapia es para reacomodar las vértebras, los discos de la columna vertebral. ¿Sí? Como tú dices, yo soy el experto y tú eres el que me está preguntando. Es correcto. Ahora. Así es. El costo, el costo para ello es 700 pesos a domicilio. Ajá. No sé en qué parte vivas tú. En circuito interior, esa que es satélite. Ajá. Interior. Ajá. Satélite. Ajá. Entonces, bueno, si tú le echas un masaje, precisamente ese es el masaje que le conviene a ella. El relajante, el poderle dar esa estimulación mediante el masaje calor para que ella deje de sentir el dolor. Y para el masaje, ¿por qué a ella no le gusta el aceite? ¿Con qué se le podría dar el masaje? ¿Tiene algún tipo de crema especial o algo? Normalmente lo hago con aceite médica. Wow. Ese es el aceite que yo utilizo precisamente para que resbale y para que se pueda trabajar. Se pueda trabajar atendiendo nervios, tendón, músculo e incluso hueso. ¿Y no tendrá algún otro mejorcito? Porque ese como que la prole, ¿no? Pues bueno, precisamente está hecho para eso. Se le puede poner aceite de almendras, que es también muy reconfortante y penetra en el cuerpo precisamente como para estimularle, para relajarle los músculos. No sé si usted considera, la verdad es que, como me decía, yo creo que no jugamos un poco a la empatía, pero yo puedo subir al primer piso, platicar con mi tía y bueno, que platiquen ustedes y ya quedan en el horario y todo. No sé si le parezca mejor. Mmm, pues igual. Yo creo que, salvo su mejor opinión, yo creo que sería el mejor camino que podamos hacer para que ella pueda platicar en un... ¡Ey! ¡Ey! Ya colgullas de lejos. El que puede tener duda o no duda, violeta, pero está dando y dando información y diciendo, estamos en el filito de la navaja, ¿eh? ¡Ey! Tiene la duda enorme. ¡Ey! Pero también tiene el factor de que posiblemente sea una chamba y sigue dando explicaciones y sigue diciendo cómo se trabaja. Aguántame tantito de provecho. Voy a la pausa, que gracias a nosotros regresamos. Gracias, pues, para darles masajes y todo, pero también me da masajes a domicilio. Ok, entonces le voy a decir, ya está, que le ha dado masaje a un primo en el equipo de fútbol y él me dio la tarjeta. Ajá. Entonces yo vivo con mi tía, voy a ser mi ofrecita en satélite, mi tía tiene 68 años, pero el problema... Es que no puede mover las piernas, ¿te parece? Sí, sí. Entonces, bueno, es su cumpleaños y quiero platicar porque mañana... No, ahorita, porque te voy a dar la goma. Pero mañana, sábado o el domingo, a ver si puede atenderla, ¿no? A mí. Oye, ¿cómo dices que te llamas? Violeta. Pues deja que saludes a tu tocayita que tengo a Vildegunda y la harina. ¿Qué onda, Vildegunda? ¡Buenas noches! Buenas noches, pandita. Se llama igual de tú, méndigo, nombre feo. No, ¿qué pasó? Oye, porque el nombre de Violeta no es tan común, ¿o sí? No. Digo, la verdad es que yo no conozco... Pues yo creo que llamas a ti, Vildegunda, con ese nombre tan raro. Y ahora, esta cosa tan rara que es, que nos marcó que también se llama Violeta. Ok, salúdense, son tocayitas. ¿Qué pasó, tocayita? Buenas noches. Buenas noches, Violeta. Ahora sí que no me he dicho buenas noches, Violeta, a mí misma, ¿no? Hola, Violeta. Buenas noches, y Vildegunda, saluda a toda la audiencia. Ahora en nuestra nueva casa, aquí en Radio Centro, aquí en la red 92.1. Salude, Changluda, ande. Hola, hola, buenas noches a todos. Estamos muy contentos en esta nueva casa y, pues, a seguir divirtiéndonos. Pues ni la conoces. Ni la conoces, estás en Mérida, pues, como... Bueno, ok, vámonos al perfil. Entonces, una mujer de 70 años más o menos, Vildegunda, viejita, enferma, es tu cumpleaños. Yo voy a ser el... No sé si el nieto, algún familiar, o sea, va a ser un sobrino, ¿ok? A ver, a Vinda, a ver, vámonos un poquito como una mujer enferma y ya de una edad alta. Ay, ay, mi hijo, es que me duele un poco el espolón. Ya lo siento como que de 76, ¿no? Ay, ¿todos menos vieja? A ver, cámbiame de abuela. Ay, pues, ay, estoy un poco enferma. Un poco enferma. Es que mi sobrino me hace hacer puros corajes. Yo creo que eso y menos sobreactuado. Yo creo que está el perfil, entonces va a ser como el de unos 62. Listo, señores, vamos a marcar. Hoy es viernes, fin de semana, estamos en junio 2. Mañana estaremos transmitiendo completamente en vivo a las 8 de la noche a través de esta señal de Radio Red 92.1. Marcamos, vamos a la broma aquí en el Panda Show Internacional. A Malcoya, no Malcoya, entérate. Un saludo para el Panda Show, un besito, un besito, un besito, los quiero. Bromas. Les voy, ¿eh? Listo. No, güey, le voy a hablar del masaje para ver qué onda con lo de la tía. Francisca. Sí, bueno. Pues igual, y mañana, ¿no? Pues nos jalamos. Bueno, buenas noches. Sí, diga. Disculpe, ¿este es el teléfono del señor de los masajes? Sí, ya tiene. Abra Roger, buenas noches, señor, ¿cómo está? Buenas noches, Roger, dígame. Bueno, disculpe, lo que pasa es que me dio el número telefónico, este Sergio, me comentaba, él jugó a fútbol, ahí en Toleroyuca, yo vivo aquí en satélite. Sí. Este, y bueno, quería platicar con usted porque el día de mañana, sábado, mi tía que vive aquí conmigo, bueno, yo vivo en su casa, este, es su cumpleaños, es una persona enferma, tiene 62 años y es viuda, este, yo vivo aquí con ella y bueno, desgraciadamente está enferma, tuvo un accidente automovilístico y perdió movilidad en las piernas. Entonces, eso ha causado que quizás 10 años se puede estar en la cama, ¿no? Obviamente se ha dejado un poco de caer y bueno, a mi papá y a mí, mi papá no vive aquí porque él vive en Cancún, se nos dio, se nos vino la idea de que un masaje puede ser, pues, un buen regalo de cumpleaños, ¿no? Entonces, quería ponerme de acuerdo con conocer costos, horarios, si ha tratado con gente enferma, digo, no sé, si me voy a dar información, porfis. ¿Cómo te llamas, disculpa? Bueno, ¿mi nombre? Roger. ¿Roger qué? Roger Valenzuela. A ver, Roger, una pregunta. Normalmente he escuchado en la radio, una estación, que es el del Show Panda, y dice que me hace muy conocida tu voz con la de él. A ver, a ver, señor, perdón. No, no es el no. No entiendo. ¿Qué me quiere decir? Bueno. Te repito que tu voz se me hace muy conocida. ¿Mi voz? Ah. Perdón, es que sé cómo que se le entrecorta. Ajá. Te repito, que tu voz se me hace muy conocida. ¿Que mi voz se le hace conocida? Ah, sí. Pero es la primera vez que marco, señor. Sí. Pero, te repito, es la primera vez que marco y es prosilio. O sea, tu voz se me hace conocida, pues, decía esto. Bueno, adelante. Pero, es que no entiendo. O sea, yo hablo para ver lo de mi tía, lo del masaje, pero ¿qué tiene que ver eso? Es que, digo, trato de entenderle para poder darme una respuesta. Bueno, ok. Hacemos un paréntesis. Al final yo te explico. No sigue tú diciéndome lo que necesitas del servicio. No, muy sencillo. Solamente quería información. No sé si le hable en un momento o algo. Le estaba comentando de mi tía enferma. Ah. Bueno, queremos darle un regalo de cumpleaños, una sesión de masaje, unas dos horas. Le digo que está postrada en la cama. No sé si ha trabajado con personas que tengan ese tipo de enfermedad y que no tengan movilidad en sus piernas. ¿Qué edad tiene tu tía? Tiene 68. 68. Ajá. Ahora, ¿qué tipo de masaje son? Perdón, es que es en entrecortas, señor Sergio. Ah. Yo te escucho perfectamente. A ver. Pero yo no. Sí. Ok. Eh, repito. ¿Qué tipo de masaje necesitas? Ah, bueno, para eso le hablo porque usted es el profesional. Como le digo, ella tuvo un accidente hace 10 años, un accidente en automóvil. Entonces, durante todo este tiempo ha sido postrada en su cama, ¿verdad? Eh, los médicos sí le han recomendado, pero a ella no le gusta mucho. O sea, si soy bien honesto, no le gusta mucho el tema del masaje. Pero, bueno, platicando con mi primo, el que juega a fútbol, ahí en Telo Yuca.